hola qué tal mis amigos bienvenidos a una aventura de pesca pues esta vez venimos a este hermoso arroyo o río de la presa vacurato es una boca y así venimos a grabar este día esta vez vengo algo no inusual algo que está muy fuera de los límites de casi pesca los vecinos venimos a probar estos mini curricanes y veremos a ver qué resultado nos da pero aparte de eso de que pescaremos con este mini curricán vamos a pescar también con lo que es un bote este va a ser mi caña de pesca ahorita voy a armar lo que es mi caña de pesca que es este bote con esta línea trenzada que viene siendo de línea como de 12 libras o menos 10 libras perdón son 10 libras y que darles de monofilamento claro para que también tire un poco más un lance más largo y poder capturar algo así que acompañan a ver esta linda pesca y darle like comenta y deja nuestro comentario así que aquí también nos acompaña mi hijo tomás el bote usando su caña con su cucharita y esperemos a ver qué resultado nos da así que darle espero les gusta este nuevo contenido y nos dejen sus comentarios así que darle a armar lo que es él lo que es el bote y mi caña de pesca la vamos a entrar unos cuantos metros de hilo y ahora vamos a poner el curricán a ver si logramos capturar alguna lovinita al dejar eso es lo que vengo tirar la lobina o a la mojarra depende a ver qué es lo que quiere el cenco y espero te guste este contenido como te digo algo no muy usual y pues para mí algo nuevo también este tipo de pesca con un bote ya había pescado con bote pero con carnada pero no con un mini curricán esperemos a darte una captura y te guste este vídeo así que acompañamos de que en realidad de que en realidad yo creo que con esto basta con estos metros a ver qué tanto con estos metros creo que ya basta vamos a ver si estos lances se pueden culminar a ver si lograr qué tanto con estos metros están muy bien esto de este 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 señorito este curricán y vamos a ver si puedo era como aquí pero un tironcitos sí es algo difícil el reto no es muy fácil estoy mirando pero con constancia se puede lograr sacar algo 4 no anda muy activa la lobina ahorita está el agua muy caliente vamos a ver si ahorita se logra activar a lo bonita y se decide atacar para tener el contenido de este de este reto de pesca y con la cucharita también andan a mojarra pero no lo siguen como que no les atrae el color pero no tirón a ver si logro capturarla que está difícil este reto está muy difícil y con la cucharita también se está poniendo difícil la pesca en estos lugares vamos a ver si caminando un poquito para buscarlas caminando a tomar a ver si logro mirarla la lobina y puede tirarle a ver aquí va uno está picando los tábanos y con la cucharita porque no pica ahí ojalá otra otra la sacamos porque estoy intentando sacar el pino de la lobina Está difícil esta pesca señores Miren, me traje una lobinita parece Esta vez si me traje una mojarra Ahí está, el primer rato de pesca, miren con el mini curricán Ahí está, miren, atacó Déjenme liberarla para dejarla ir Esta mojarra se andaba comiendo Y a tener cuidado con estos ganchos porque también están bravos A ver Vamos a darle y liberar lección Bueno, el reto sería sacar una Una lobinita, pero Hemos sacado ya lo que es una mojarra Vamos a intentar tirarla para allá otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no saco yo? Tiene para arriba ¿Eh? Tiene para arriba ¿Para arriba? Sí La primera que saco, hijo El reto de pesca de este Recuerden que es con un bote en la mano Es muy difícil esta es mi caña No estoy muy impuesto a hacer mulances con el curricancito Pero vamos a intentar sacar Ya sacamos uno Esperemos y sacar este Estoy pegándolo en unos tironcitos Para ver si atrae a la lobina Que es una depredadora Y aquí intentamos Bueno, algo difícil el reto Nomás llevo una captura con el minisenco Una mojarrita Y Tomás también está teniendo con la cuchara Y está difícil va Y luego que está tronando el cielo Está a punto de llover Miren esta hermosura Aquí nos tiene el agua encima Nos está amenazando de que quiera llover Que nos alejemos Pero vamos a insistirle un poquito más Mientras se deja venir la lluvia Y vamos a ver si podemos sacar otra captura por ustedes Y a darle raza Vamos a capturar una Tomás, Tomás, Tomás Espérate Espérate un poquito Nomás déjame decir Puedo agarrar una aquí yo Espera Agarrar una mojarra Y yo también quiero tirar Tírenle Una tilapia Comió muy bien esta de tilapia Vamos a mostrarla con este mini curricán Ay cabrón No se deja No se deja No se deja No se deja Nada más que tengo que tener mucho cuidado De no Engancharme yo a estos triples Porque Estaríamos en problemas Bueno Se están atacando A ver Ahí va De nuevo Vamos a ver si puedo agarrar otra Acá hay una lobenita Es lo que quería Miren Una lobenita de río Con el mini 5 Miren Para pasar un enredadero Descargarla de aquí Para no enredar tanto Ahora tenemos enredada Se lo tragó Bien tragado Esta lobina Se andaba comiendo Andaba voraz Andaba defendiendo su territorio Y vamos a Intentar quitarlo Sin engancharnos Porque acá se lo tragaba Todo en el El cenquito Ahí está Miren Una hermosa lobenita A darle Allá Tomás también está tirando Unos tiros Para aquel lado Vamos a ver Cómo le va Ay Este es el problema De estirar Coli Mi hermano Que se enreda Las matas Aquí Y le llegó Le pegó un ataque A una lobina Estaba muy agresiva También Vamos a ver Si Todo puede suceder Aquí Miren Miren Bueno Aquí despedimos Este video Con esta Hermosa Captura Que le estoy mostrando Con un mini señuelo Y piola De 12 libras Ah no De 9 libras Perdón Así que dale Raza Aquí está Este mini señuelo Este verdecito Muy efectivo Para tanto mojarra Como para lobina Y aquí está Mi hijo Tomás Tomás Dile adiós Gente Aquí estoy intentando O sea Como una lobina Como 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 un quererito Como Como un quererón Así que dale Raza Ahí Tomásito Está despidiendo El video Y espero Les guste este video Nos ayudan a compartirlo Y a darle like A este video Así que Aquí está Este mini Curricán